El apoyo a este decreto de prórroga porque es urgente, necesario e indispensable si estamos pensando verdaderamente en hacer un uso racional del territorio de que disponemos y para los fines que sirve cada parte del mismo y poder aprovechar así todas las bondades que el propio territorio nos dé y que nos permita no cometer los errores que hasta hoy se han venido cometiendo. De tal manera que aparte de agradecerle a las diversas fracciones políticas por el apoyo que se le dio de manera unánime, el llamar a que ahora se apruebe de la misma manera este decreto transitorio de reforma al artículo 100 y así poder cumplir rápidamente con la instalación y juramentación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial de nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!